miren mi hija me son saca que cosa me pasa enseñando los los este como se llama las caricaturas que se quiera que se las ponga y le digo no me son saques que voy a hacer ejercicio a ver mami dan permiso mi amor voy a poner mi voy a poner la bocina mi música y oigan ya ya le encontramos o sea encontramos un cargador que si le funciona así que bueno vamos a ver vamos a ver cuánto tiene de carro 100% charge 10 10 lo traíamos el cargador en la en el carro en la camioneta les yes le dije a serafín sabes que porque no le calamos con este cable o sea tal vez puede que si lo funcione esta cámara está sucia lo de la esquinita pero si le dije oh my god se mira todavía sucia puede que sólo sea yo y no se vea pero si les digo y le calamos con serafín y si funcionó así cargo súper rápido pero bueno yo me voy a poder hacer lo que tengo que hacer el día de hoy y pues a darle duro chabrones a darle duro porque ya no más excusas ahorita ya pasa todo nada más falta para que para febrero los tamales hay de todos modos no hay problema así que bueno vamos a darle a darle todo el ánimo todo el ánimo sí así que bueno corta lexani va a estar aquí conmigo obviamente y en un rato me voy a meter a bañar en un rato la voy a acostar a ella va a almorzar yo también voy a almorzar y pues si oigan ni siquiera si yo solamente me entiendo que no está comiendo pistaches conmigo el gustan qué es eso hija comentalo mami comentalo mi amor no está conmigo el Y con salsa nos vamos, nos vamos a hacer ejercicio. Me puse ahora una de esta para mi nariz. Ay, nomás que esta vez siento raro. Pero les iba a decir, este, ahora tengo otro problema. Con la exalina. Este... Han de cuenta que ahora de que quitamos el árbol, pues ya pusimos los bancos, ¿verdad? Así que ahora, como ella sabe subir la señorita, ya se sube. Así que ahorita la encontré aquí parada. O sea, yo me salí de bañar y todo. Y ella estaba aquí parada. Así que ahí me tiene. Ay, Dios. So, yo creo que cada vez que me meta a bañar, voy a poner esta cosa aquí enfrente. Ay, yo no sé. O voy a ver, voy a buscar cómo. Pero... Yo no sé. Ayer empezó a subirse. Y lo bueno es que estamos aquí nosotros, ¿verdad? Pero ahorita la vi. Imagínense si se cae. Olvídense. Así que, bueno. Vamos a ya a ver qué onda que hacemos. Pero ahorita le voy a dar a almorzar. Así que les digo, otro problema más con la exalina. O sea, es de que... No es ella, sino que es como que obviamente su... Su... Su curiosidad. Ella quiere estar explorando. Decía, vamos a hacer algo nuevo aquí. Ya no nos acordaba que estaba ahí antes. Sabía que estaba el árbol aquí. Ya lo quitamos. Pero pues obviamente es algo nuevo. Ella quiere estar viendo qué onda. Y pues ve que hay cosas aquí arriba. Las puede agarrar. Se puede subir. Se le hace divertido. Y pues sí, ¿verdad? Pero tenemos que buscar otra manera. Si no, a ver. Vamos a ver. No los quito. A ver qué hacemos. Como les he venido diciendo, la rutina con Lexany ha cambiado mucho. Así que la hemos estado implementando en la noche. Pero en la mañana, en los días. O sea, el sábado lo hicimos. ¿Sábado? Ayer pues no pudimos. Pero este... Hoy empezamos. En la... Pues en la tarde, ¿verdad? Para que tome su siesta. La arrullé tantito. No quería. Estaba como incómoda. Y bueno, le puse música. Es lo que he estado poniéndole. Música de bebé. Y este... Y al parecer como que la relaja mucho. Así que ahorita voy a checar. La acosté. Estaba como llorando y todo. Y le dije que se acostara. Se acostó. Y está un poquito... Oigan, está todavía un poquito llorando. Pero yo me gusta siempre contar el tiempo. Contar el tiempo. A ver cuánto tiempo lleva así. Y obviamente, yo sé que los primeros días van a ser difíciles para ella. Yo sé. Y como les digo, traté de arrullarla. Para prevenir el examen y que no quiere. Y pues especialmente ahorita, ¿verdad? O sea, está cansada y todo. Tiene sueño. Pero pues obviamente empezamos con esta rutina. Ahora en las... Cuando toma su siesta. En el día. Así que bueno. En la noche ya. Ya está bien todo. Pero ahorita. Ahora el reto ahora es. En el día. Cuando toma su siesta. Así que vamos a ver cómo nos va. Se quedó dormida. Ahora sí. Sí le tomó algo de tiempo. Para quedarse dormida. Pero no estaba llorando de nada. Además estaba jugando. Este... Espérenme. Este para acá. Porque está bien frío. Aquí en mi cuarto. Sí les digo. Además estaba jugando ahí. Se quedó dormida. Y pues ya. Este... Voy a contarle el tiempo. Es la una y media. Y ya tengo videos editados. Así que no tengo que hacer nada de eso. Y bendito de granitos. Ahorita mi piel está como loca. Mira más. Oh my God. Exactamente una hora. Una hora y media se durmió Lexani. Lexani. Cuando te digan. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te vas a decir? Nene. Nene. Lexani. Nene. Así dice Lexani. Lexani. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿No me dices? Di Lexani. Dice Nene. Anda con ese libro. Ese rato antes de que la acostara le... Estaba leyendo ese libro con ella. Nene. ¿Cómo te llamas? Lexani. ¿Qué? ¿Cuál? Siéntate a verla... A leer tu libro. Corre. Traje esos zapatitos. Se mira chistosa. Pero son esos zapatitos que se lo regalaron en su cumpleaños. Son de mini. Y le quedaban bien grandes. Hasta ahorita ya le quedan. Pero no tiene así su heladura. Sino que está suavecita. Y ya te los voy a poner para quedarse aquí en la casa. Están padres. ¿Te gustan, mami y papus? ¿Te gustan? ¿Qué? 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 Zapatos. Aquí anda a gusto. Ya anda, Lexa. Ya anda a gusto el día de hoy. ¿Va, mi amor? It's all about comfort, girlfriend. Comfort. ¿Va? ¿Qué cosa dice usted? ¿Ah? ¿Qué cosa? Mi hija casi no tiene mucho pelo, mi hija. Pero it's okay. Ahí la llevamos. ¿Verdad, mami? ¿Cómo estabas cuando estabas chiquita? Yo en serio que yo pensaba que Lexa ya no estaba tan así, tan peloncita. Pero sí estaba bien peloncita, mi niña. No tenía. Por eso es que mi mamá le decía, pues, mis cuatro pelos. Pero, pues, no te das cuenta hasta que ya está más grande y ves las fotos. No tenía pelo, mi niña. No tenía nada de pelo. Pero bueno, voy a lavar aquí los trastos. ¿Qué, mi amor? Sí, mi amor. Lexa, ¿me puedes enseñar? ¿Me puedes enseñar dónde está la vaca? ¿Dónde está la vaca? Vaca. ¿Dónde está la vaca? ¿Dónde está el pato? ¿Dónde está el pelota? Mamá. Lexa, ni. Di guantes. Dice guagua. ¿Dónde están los guantes? A ver. ¿Te ayudo? A ver, espérame. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Aquí están los guantes. Guantes. ¿Dónde está la mandarina? Dice ella mandarina. Aquí, mira, ¿dónde está la mandarina? No. Es naranja, ¿verdad? Pero ella dice mandarina. ¿Qué cosa tú estás haciendo? Sube a tu bebé ahí. Tienes que pasear a tu bebé. Tienes que pasearla por toda la casa, bebé. No la beso. No sé qué tanto le vas a... A ver, mami, creo que tienes moquito. A ver. Gracias. Moquito. ¿Qué? ¿Lo siento? ¿También tiene moquito ella? ¿También ella tiene moquito? Ok. Ok, ya. Ya está feliz o que ya no tiene moquito. Por acá ya estoy haciendo la cena. Vamos a cenar chili el día de hoy. Y esta receta la tengo en el canal. ¿Qué onda conmigo, Pepper? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se cabrió? Pero bueno. Este, acá tengo el... ¿Cómo se llama? Ay, el S de pollo. ¿Cómo se llama? ¿Caldo de pollo? Consume de pollo. Este, porque lo tenía congelado la otra vez. Usé poquito de la lata y yo lo que hice fue que lo congelé. Así que bueno. Ahorita lo voy a usar. Y ahorita les digo, ya que estoy cortando acá lo que voy a necesitar. Ya me dijo que iba a pasar por chips. Yo estoy bien así, pero no me dijo que quiera chips. Porque pues obviamente es chili y pues sabe más rico. Así que bueno. Voy a terminar aquí de cortar esto. Y eso ya está listo, les digo. Y voy a empezar a hacerla de una vez para que. Cuando llegue mi güerdito, ya está lista la cena porque vaya a jugar el día de hoy a las 7. ¿Qué, mi amor? ¿Qué cosa? Pasea, pasa a tu bebé. Así no, mi amor. Así irá. Párate. Así. Tienes que llevarla a pasear al bebé. Así. Oh my God. Ahí está nuestra cena de hoy. Ya mi güerdito ya me habló. Ya me dijo que ya viene. Va a pasar por los chips, dice él. Que ya ahorita les digo que va a ir a jugar al rato. Y pues bueno. Yo ya preparé la cena. Ahorita voy a cortar. Bueno. Luego cuando ya llegue. Porque me gusta ponerle un poquito de aguacate y quesito encima. Y ahorita que ya se refiere me voy a poner a. Además dejenme, me lo voy a poner a hervir. Voy a poner acá atrás. Voy a poner a hervir para que cuando llegue mi horto ya esté, les digo. Porque como les digo. Yo sé lo que es cierto. Que llegas con hambre. Vienes con hambre. El trabajo. Y su último. Pues su lonche creo que es a las 12. O sea, son las 5. O sea, se me imaginarán. O sea, yo le echo fruta y todo. Pero de todos modos. El hambre es hambre. Pero bueno. Voy a dejar que hierva esto. Ya que llegue el para qué. Selemos. Más mami. Más. Muérdela a mamá. Muérdela a mamá. La mamá. No la mano. Muérdela a mamá. No. No. Ay. Condenada. Acá anda mi mamá. Acabamos de comer. Se quedó haciendo con nosotros. Ahorita se va a tomar un cafecito. Mi mamá con nosotros. Se va a ir a jugar. Vamos a ir con mi mamá. Los trastes. Párate mami. Ándale, ándale. Ándale aquí. Ándale aquí. Ándale. Uy. Ahora sí te ríe a la mamá. Párate pues. Párate. Ándale tortuga. Ándale tortuga. Párate. Ándale tortuga. Espérate. Ahora, ahora, ahora. Vamos, 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 vamos. Tu ejercicio del día, Alexa. Tu ejercicio del día. ¿Sí? Va. Ni camina bien. Pero ahí quieres andar con esa cosa en tu espalda, hija. Chavalones, se acaba de ir mi mamá. Apenas que son las ocho. Estuvo aquí un buen rato conmigo. Estamos platiqui, platiqui, platiqui. Nos estamos en café. Y platicando. Esas pláticas entre madre e hija. Que me encanta. Así que mami, tenche por venir. Este. Déjame volver a ver su breve. No hay que pelear. Voy a aspirar ahorita aquí en la casa. Yo no sé, le digo, cada vez que Serafín va a jugar siempre me da eso porque aspirar la casa. Bueno, voy a aspirar ahorita. Voy a bañar a Alexa. Vamos a bañar a Alexa. Y este, ahorita vamos a recoger juguetes. Voy a bañarla, acostarla. Y sí, apenas son las ocho les digo. Y voy a guardar estas tapaderas de las ollas porque esa niña todo me quiere sacar. Todo quiere sacar, en serio, todo. Todo lo de las cojoneras. Todo debajo de la estufa. Y Dios mío, tanta cosa. Pero bueno, voy a hacer eso, les digo ahorita rapidito. Para ya ahorita acostar a Alexa niña. Bañar a Alexa niña. Mami, pon eso acá. Pono acá, mi amor. Pono allá. Pono ahí en el piso. No, ese no. Están escuchando puros covers. Esta es este... Este, la de Julián Álvarez. Ya estoy bañando acá, Alexa. Que te cuento. Que te cuento los lugares donde se ha dado. Me gusta la misma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Uy! 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 Hola Lones, ya me voy a despedir Y antes de despedirme, quiero decirles Porque vi varios comentarios Que me dijeron, oh Juan, yo pensé que me ibas a mandar saludos O sea, piensan ustedes Por si que están viendo este vlog, piensan que en el vlog De hoy mismo Voy a mandarles O del que vean por si mañana, voy a mandarle Los saludos, no, por decir hoy Que es que Estamos a 9 de enero Ustedes van a ver este video para El 11 de enero O sea, yo voy a mandar saludos, porque luego dicen que no les mando saludos Y no, o sea, las 3 primeras Chicas que me comenten En el vlog, por decir El de ayer, que subí El que subí hoy, que fue el de Que se acabó la navidad Se acabó la navidad, este, se acabó la navidad Voy a mandarle saludos Así que así van a ser todos los vlogs Primeras 3 chicas que me comenten en el canal de vlogs Voy a mandar saludos Así que bueno, nada más quería dejarles saber El primer saludo va para Y no se me agüiten que Ustedes sigan comentando los primeros comentarios Voy a mandar saludos, ok El primer saludo dice Es para Dulce Contreras Dice Saluda a mi Juanita En un video Please Saludos para ti chaval Y muchas gracias por apoyarnos Muchas gracias por estar aquí comentándonos También quiero mandarle saludos A Can I Can I Dominic Valdez Pérez Dice Tan bella Lexani Es una princesita Un besos a todos Saludos para ti Y besos para ti también Saludos, saludos Me gusta tu nombre Can I Ese dice Que hermoso tu nombre Me encantó También quiero mandarle saludos A Ay, a ver Déjeme Es que necesito como agrandarlo Porque están bien chititas las letras Ok También quiero mandarle saludos A Bibi Cárdenas Que dice Juanita Mándame saludos A mí A mi nena Es súper fan de Lexani Sale y grita de la emoción Se llama Ariana Le digo Ari Tiene un añito Y cuatro meses Y como te comento Le encanta Ver a tu nena Aprovechando Te quería preguntar Dónde vivías Te quería preguntar Dónde vivías En México Por tu acento Por mi acento Bueno Pues yo soy de Acapulco Es de donde yo soy Así que saludos para ti Bibi Y saludos para tu niña Ari Dice que tiene un añito Y cuatro meses Que pequeñita Este Ya casi si llevo A la misma edad que Lexani Pero si yo soy de Acapulco Por si no sabían Y si son nuevas Por acá por el canal Así que pues si Yo soy de allá De Acapulco Guerrero México Pero pues ustedes saben Que yo radico aquí en Estados Unidos En Seattle, Washington Y pues si chalones Así que bueno Ya manden saluditos Y nuevamente No se me olviden Que yo nuevamente Voy a estar mandando saludos En cada vlog Los nuevos tres comentarios Obviamente Saludos Saludos, saludos Así que no piensen Que los ignoro Ni nada de eso No, claro que no Así que bueno chalones Ya me despido por hoy Ahorita tengo que Este Que desmaquillarme Tengo que asar el pollito Para mi burrito Para su ensalada Para mañana su almuerzo Y ya la acosté Ya me estaba doliendo La espalda De que estaba ahí Yo normalmente les digo Estoy como media hora con ella Ahí O sea para asegurarme Que esté bien dormida Ya la acosté en su cuna Y pues ya me vengo Para acá afuera Así que bueno ya Ahora si tengo todavía Cosas que hacer Ya aspiré la casa Ya la bañé Hoy la bañamos Como pudieron ver En su baño Porque la estaba bañando En mi baño Pero dije no Y la voy a bañar acá Para que se relaje más Y estuve un buen rato Jugando ahí Así que pues chalones Me despido Que pasen buenas noches Que ahorita me los bendiga Y que sueñen con los angelitos Y primeramente Nos vemos mañana chalones Siento que se me ha estado Olvidando decirles algo Pero creo que no Espero que no se me pase Pero bueno Hasta mañana chalones Los quiero bastante Bye 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 Tenta 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 Gracias por ver el video.